No solamente vengo por un folio, es una partida de nacimiento normal. ¿A qué hora vino a hacer fila? Viene 20 para las 9. Por lo menos no hay mucha aglomeración de personas en este día. La verdad que no, se mira un poco lento, pero ahí vamos. Bueno, gracias. Por aquí quisiéramos investigar también con las damas acá. ¿Viene a hacer su trámite? Sí, a ver si me dan una partida de nacimiento de mi hermano, porque él no tiene papeles, entonces yo los necesito los papeles. Y quiero ver si me los puedo conseguir aquí, porque mi mamá no dejó ningún papel de él. Entonces en esa situación ando yo. ¿Desde qué hora viene y de qué lugar? Yo vengo de los Bajos de Choloma, desde las 4 estoy yo aquí. Pero mire, mire cómo está esto aquí, no los han atendido. ¿A qué aldea de los Bajos? Aldea de la Lechuga. Sí, sí. Gracias. Por aquí vamos a tratar de consultar también, hay unos caballeros acá, donde también hay personas que quieran actualizar la nueva trámite de tarjeta de identidad. Y este es su problema, caballeros. Haciendo fila, ¿qué trámite viene a realizar? Buen día. Voy a inscribir a mi niño. Sí. ¿Qué le han dicho ya? No, sí, bueno, solo están dando 15, lo normal son 10 números. Sí. Pero por esta vez dieron 15, bueno, yo fui al favorecido. Sí. Sí. Ahora vienen muchas personas que se han regresado porque vienen a querer tramitar la nueva tarjeta de identidad, pues, no están atendiendo aquí en el registro de Choloma. Así es, han venido varias personas, han venido aproximadamente unas 30 personas, las que estaban y las que han venido ahorita ya tarde, va. Y lo que dicen que no hay sistema y usted sabe que, bueno, la mayoría vienen por el, por el, hay un, un de dicen, va, que ya pueden venir y no hay, no hay papeleo, pues. Sí, actualizar datos y todo eso para nueva tarjeta de identidad. Así es, y no hay, no hay papeleo. Muchas personas se han regresado. Sí, así es, y a veces a uno le interesan los documentos, va, y no hay, no hay cómo, pues. Uno a veces mañanea y por gusto. ¿De qué lugar de Choloma viene? Yo vivo en El Chaparro, soy de Comayagua. De Comayagua. Sí. Y andas en el trámite en el registro. Sí, sí, así es. ¿De dónde viene vino? Yo estoy desde las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!